Una historia que nos impacta y nos conmueve. Una colombiana pensó haber pasado lo más duro tras cruzar la frontera con Estados Unidos de manera irregular con su hijo de cuatro años. Pero vino la tragedia, fue asesinada por su pareja, también un colombiano. Claro que sí, Nesmaría. Llegó a ese país hace tres meses. Hoy su familia ruega por ayuda para reunirse con el niño en Colombia antes del 31 de diciembre. También imploran para que les faciliten la repatriación del cuerpo. Vamos con Gabriel Villa a esta hora. Gabriel, en este momento, ¿dónde se encuentra el menor? ¿Qué tal, Felipe, Nesmaría? Mire, el niño en este momento está con la novia de un tío. Esta mujer, Yamile, de 19 años, había viajado hace tres meses a Estados Unidos acompañada del novio, hoy su victimario, el hijo de ambos, de cuatro años, y también su hermano y la novia de este. Pues esta mujer, esta última, es la que lo está custodiando mientras que su familia madrugó esta mañana desde muy temprano a las oficinas del ICBF acá en la ciudad de Medellín para buscar orientación. También reportaron el caso a la Cancillería para que a través de ellos busquen una visa humanitaria. Están desesperados debido a que no solamente perdieron a su hija, a su hermana, sino que no saben de la suerte del niño y eso los tiene angustiados. Están buscando entonces que en las próximas horas les ayuden con esta visa humanitaria y así poder viajar a Carolina del Norte, donde fue asesinada esta mujer de 19 años. Buscando el sueño americano, Yamile Giraldo Gómez, de 19 años, viajó a Estados Unidos con su hijo de cuatro años y su novio. Hacía tres meses habían ingresado de manera irregular por la frontera con México para establecerse en Carolina del Norte, donde ella empezó a trabajar. El fin de semana, durante Navidad, él la agredió con arma blanca en la vivienda que compartían. Las compañeras que ellas vivían fueron las que presenciaron porque la muchacha escuchó los gritos de mi hermana, subió a la habitación y vio a Víctor, el excompañero de ella, con el cuchillo lleno de sangre. El hombre fue capturado cuando pretendía huir. La mujer también había viajado con su hermano, quien se encuentra retenido en un puesto de migración y con una cuñada, a quien por ahora le dieron la custodia del menor. Necesitamos que por humanidad me lo entreguen, a él, el cuerpo, a la niña y al niño. La familia en Medellín busca ayuda del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y la Cancillería para tratar de obtener una visa humanitaria que les permita viajar y repatriar el cuerpo y al menor. De paso, para mirar qué se puede hacer con el niño, que de todas maneras lo necesitamos acá. Los abuelos temen por la suerte del niño debido a que la mujer que lo tiene también ingresó de manera irregular. El abuelo Nelson es quien espera viajar en las próximas horas de recibir en este caso la visa humanitaria para poderse reencontrar con su nieto en Estados Unidos. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar haciéndole seguimiento a este caso. Jessica, usted tiene más información. Feliz tarde.